Escucha Escucha, hermano, la canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol Ven, que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando Ven, canta, sueña cantando Y en tu camino solo existe la tristeza Ven, canta, sueña cantando Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando Ven, canta, sueña cantando Ven, canta, sueña cantando Si es que no encuentras la alegría en esta tierra Buscala hermano más allá de las estrellas Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Buscala hermano más allá de las estrellas 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 Sábado en la noche ya cobré Y mi dinero yo me lo gané Mi madre me dice ven y quédate Sábado en la noche no me quedaré Lo gastaré por ahí Te sacaré a salir A recorrer la ciudad como yo soñé Sábado en la noche ya cobré Y mi dinero yo me lo gané Mi madre me dice ven y quédate Sábado en la noche no me quedaré Lo gastaré por ahí Te invitaré a salir A recorrer la ciudad como yo soñé Sábado en la noche Sábado en la noche no se soñé Sábado en la noche allá arriba Sábado en la noche no se soñé 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 Sábado en la noche? Sábado en la noche uno se soñé La Sábado en la Noche, la Sábado en la Noche, me moláis más. ¡Ey! Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te duerme. Ya sé todo de tu vida y, sin embargo, no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. Vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siempre las mías. Como los ciegos, Santa Lucía. Santa Lucía. Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita. Vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siempre las mías. Como los ciegos. Santa Lucía. Santa Lucía. Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. mi haces dije, va a vernos. Mi está, vete. El amor. A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunta si algún día te veré Ya sé todo de tu vida Y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte Y tú no a mí Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí A menudo me recuerdas a mí La primera vez Pensé Se ha equivocado La segunda vez No supe No supe Qué decir Las demás me dabas miedo Tanto loco que andas suelto Y ahora sé que no podría Vivir sin ti Por favor Por favor Dame una cita Por favor Dame una cita Entra en mi vida Entra en mi vida Entra en mi vida Abre las puertas Entra en mi vida O vamos a vernos O vamos a vernos O vamos a vernos Por favor Dame tus manos Siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía 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 A menudo me recuerdas a mí A menudo me recuerdas a mí A menudo me recuerdas a mí Muchísimas gracias. Gracias. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se asegura la suspira al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha ponos tergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje, lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando el viaje, esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha ponos tergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Todo a pulmón, todo a pulmón, todo a pulmón. ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesite Nadie es mejor que nadie Pero tú creíste vencer Si lloré ante tu puerta de nada sirvió Barras de bar, vertederos de amor Os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida, fotos a contraluz Me siento hoy como un halcón Herido por las flechas de la incertidumbre ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesite? Nadie es mejor que nadie Pero tú creíste vencer Si lloré ante tu puerta de nada sirvió Barras de bar, vertederos de amor Os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida, fotos a contraluz Me siento hoy como un halcón Herido por las flechas de la incertidumbre Me cortó el pelo una y otra vez Me cortó el pelo una y otra vez Me quiero defender Me quiero defender Dame mi alma y déjame en paz Quiero intentar no volver y acabar Pequeñas pretas para continuar en la brecha Me siento hoy como un alcohol llamado a las filas de la insurrección Me siento hoy como un alcohol llamado a las filas de la insurrección Me siento hoy como un alcohol que hace chau Amén Buenas noches, bienvenidos, hijos de rock and roll Nos saludan los aliados de la noche Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí Vuestro impulso nos hará seres eléctricos Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock desistirá Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock desistirá Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón Para poder intentar el exorcismo Abrir vuestras mentes, llenarlas con un soplo de rock Que desalojen los fantasmas cotidianos Ayúdanos a construir, hoy el rock and roll se hace para ti Ayúdanos a construir, hoy el rock and roll se hace para ti A los hijos del rock and roll ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Hey! Bienvenido ¡Bienvenido! 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 ¡Ey! Buenas noches, bienvenidos hijos del rock and roll Os saludan los aliados de la noche Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí Vuestro impulso nos hará seres eléctricos Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá Ayúdanos a construir, hoy el rock and roll se hace para ti A los hijos del rock and roll Bienvenidos 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 A los hijos del rock and roll Bienvenidos Oh yeah ¡Gracias!